La rosa, la rosa con el clave Y vida hicieron, hicieron un cura de los dos Y vida hicieron, hicieron un cura de los dos Y vida hicieron, hicieron un testigo Y vida un casil, un casil que está ni el sol Y vida la rosa, la rosa con el clave Y vida un casil, un casil que está ni el sol Y vida me concreta, ay, 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 a quién son más finas No me tires con los dos, ay, 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 a quién es fina Un beso más bien es fin, allá va a los santandarias, donde la negrisa, ay, 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 que yo no vaya, un beso más bien es fin, allá va a los santandarias, allá va a los santandarias, allá va a los santandarias.